Ando por el pasillo de la escuela, todos los chicos y chicas están bien vestidos, con su ropa a la moda y un ambiente energético. Por un momento sentí como si estuviera en una escuela de ensueño, esas típicas de película. Lamentablemente duró poco esa vibra adolescente y juvenil, pues mis pensamientos me recordaron que era inmaduro pensar así. No estoy en una película, esta es la realidad. Y toda esta vibra es una farsa creada por mi cabeza para hacerme sentir que la escuela es interesante. Así es, yo mismo me arruiné el momento. Tengo un serio problema. Todo el tiempo me la he pasado esforzándome en romper el estereotipo adolescente común. Ya saben, eso de que solo somos chicos confundidos con las hormonas alborotadas y crisis existenciales. Y lo peor de todo es que tienen razón. Por eso mismo yo no quería ser así. Sentía que esa descripción hacía ver a adolescente como un idiota. Así que dentro de mí desordenadamente diseñé un plan para que el mundo adulto no me juzgara por mi edad. Empezando por definir mis metas en la vida y mis sueños. Así los demás veían que ya tenía claro a dónde iba y me había saltado a la parte en donde no sabes qué hacer con tu vida. Nunca pasé por eso. A la vez, el exceso de información me obligaba a asimilar todo lo que vivía. El internet está infravalorado. Se dice que solo nos ayuda a comunicarnos, pero la realidad es que es más influencer que nadie. Sí, a los 14 años de edad veía contenido inteligente en YouTube. Un dayo script, esquizofrenia natural, sed de ciencia y sé que suena estúpido. Pero gracias a eso empecé a poner en duda mi existencia y a buscar respuestas. Cada noche era lo mismo. Un diálogo interno en donde mi moral luchaba contra la crudeza del mundo. En donde reflexionaba el fracaso de mis familiares cercanos. Donde la gente me demostraba que la vida adulta era un mar de malas emociones y decepciones. Una realidad en donde nadie es importante al final de sus días. Y los padres son abandonados por sus propios hijos. En donde la gente que está a punto de morir, mira hacia atrás y se da cuenta que todo por lo que han luchado fue en vano. Que vivimos en un universo tan vasto y grande que es indiferente a nuestros problemas y necesidades. Un día falté a la escuela porque estaba exhausto, frustrado y descansé. Ahora, entendía que no estaba mal que el universo le diese igual mi existencia. Que yo no era especial, pero sí único. Que el mundo podrá ser un lugar asqueroso, pero ya no me importaba. Solo quería lograr mis sueños y ser una buena persona. Porque no tengo nada mejor que hacer con mi vida. Tal vez no pueda cambiar al mundo, pero sí me puedo cambiar a mí. Y por más que lo intento, sigo siendo un imbécil. Por Dios, aún no hago chistes sobre miembros viriles y me ofendo por internet. No soy maduro y mucho menos estoy preparado para enfrentar la adultez. Y es normal, aún tengo 16 años. Pero ¿sabes qué es lo que más me aterra? Me aterra en no saber si estoy disfrutando la vida y mi juventud como se debe. Dicen que vivas el momento, pero ¿cómo sabes que estás viviendo el momento? He satanizado la imagen del adolescente promedio. Que me da hasta asco. Pero ahora que regreso a clases y ando por los pasillos de preparatoria, hace que me plantee la duda de si de verdad quiero ser el tipo diferente. Quiero salir a fiestas y enamorarme. No estar en mi casa haciendo videos en donde extremizo cada uno de mis pensamientos y les comparto a un montón de personas desconocidas mis inquietudes de preparatoriano. Lo más cómico de todo es saber que el día de mañana todo esto ya no va a importar. Y no me malentiendan, no me refiero a que voy a mandar todo al carajo, sino que, como joven que soy, cambiaré de opinión. O tal vez solo vaya a la escuela y se me olvide toda esta problemática. Escucharé a mi madre que me contará sus problemas laborales y me daré cuenta de que mis inquietudes no son nada. Son solo ver una película de guerra es suficiente para sentirme un tipo con suerte. Y entonces, ¿de qué sirve todo este rollo? Pues, no sé. Solo quería desahogarme. Solo quería desahogarme. That I was a girl